Este sector es auspiciado por Alivia tus síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex comprimidos día y noche Refrianex, siempre contigo ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión Este día dice lo mejor de ti y por eso debes sentirte tranquilo Mañana será un nuevo día y una nueva oportunidad para alcanzar tus metas Recuerda el alerta naranja por vientos moderados a totalmente fuertes Que están afectando al departamento de Santa Cruz Es hasta mañana, por favor tomen sus precauciones Ahora acompáñenme a conocer cómo se comportará el clima el día de mañana En La Paz la mínima será de 1 grado y la máxima que alcanzará los 19 Con un cielo mayormente despejado En Cochabamba la mínima será de 4 grados y la máxima que llegará a los 27 Con un cielo totalmente despejado En Santa Cruz la mínima será de 19 grados y la máxima que alcanzará los 31 Con un cielo totalmente despejado con vientos Así que por favor tomen sus precauciones En Potosí la mínima será de 1 grado bajo cero y la máxima que alcanzará los 16 En Oruro la mínima será de 2 grados bajo cero y la máxima que llegará a 20 En ambos departamentos el cielo estará mayormente despejado En Chukisaca la mínima será de 3 grados y la máxima que alcanzará los 22 En este departamento el cielo estará totalmente despejado Vamos a ver en el resto del país En Pando la mínima será de 20 grados y la máxima que alcanzará los 34 En Beni la mínima será de 21 grados y la máxima que llegará a los 35 En Tarija la mínima será de 9 grados y la máxima que alcanzará los 27 En los 3 departamentos el cielo estará mayormente despejado Oigan, ¿sabían que nuestra alegría es a prueba de resfríos? Sí, así es Sonríe y alivia los molestos síntomas de resfrío común y la gripe Congestión nasal, dolor de cabeza, fiebre, estornudos con Refrianex Porque Refrianex está siempre contigo Refrianex comprimidos día y noche Y tu resfrío ya fue Amigos, recuerden que deben cuidarse y cuidar de los suyos Cuando salga a trabajar y retorna a casa Mantenga todas las medidas de bioseguridad Los dejo con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de la programación Este sector fue auspiciado por Alivia tus síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex comprimidos día y noche Refrianex, siempre contigo